Nos acompañan en este recinto legislativo, compañeros diputados, y a todos los ciudadanos que nos siguen a través de redes sociales. Me permito dar lectura a la iniciativa de decreto por la que se reforman las facciones primera, segunda y tercera del artículo 23 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo. La Constitución Política del Estado de Quintana Roo señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo en concordancia y coordinación con las leyes federales sobre la materia. De igual forma, la Ley de Vivienda del Estado de Quintana Roo señala que todos los habitantes de Quintana Roo tienen derecho a una vivienda adecuada, digna y decorosa, considerándose por esta la que cumpla con las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, accesibilidad, salubridad y sustentabilidad, que cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a la propiedad o legítima posición y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. Asimismo, que permite el disfrute de la intimidad y la integración social y urbana. Según la Organización Mundial de la Salud, el hacinamiento es el resultado de un desajuste entre la vivienda y la familia. El nivel de hacinamiento se relaciona con el tamaño y el diseño de la vivienda, incluida la superficie para las habitaciones y con el tipo, tamaño y necesidades familiares. El hecho de que un hogar esté hacinado depende no sólo del número de personas que compartan la vivienda, sino de las condiciones mismas. Una de ellas es el espacio que proporciona. Ahora bien, la ONU Habitat estima que al menos el 38.4% de la población de México habita en una vivienda no adecuada, es decir, en condiciones de hacinamiento, hecha sin materias duraderos o carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. En México existen 34.8 millones de viviendas, de las cuales 8.5 millones tienen algún tipo de rezago habitacional. Los más congruentes son los que se registran hacinamiento, falta de servicio sanitario o carencias en los materiales de construcción. Así lo reportó la Comisión Nacional de Vivienda según los datos del Censo 2022. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, Coneval, el 16% de los quintanarroenses se encuentra habitando viviendas con dimensiones no acuerdos con el número de personas que habitan. Ocupamos el nada honroso cuarto lugar en hacinamiento habitacional, contradictoriamente a la extensión territorial que ocupa nuestro Estado. En otras palabras, la falta de espacio en los hogares para las familias quintanarroenses no es suficiente para ser considerada una vivienda adecuada. Ello implica que se esté vulnerando su derecho humano a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Ahora bien, las viviendas de interés social son aquellas que están destinadas a las personas que tienen ingresos menores a cuatro salarios mínimos. En consecuencia, la mayor parte de las personas de clase media tiene la necesidad de adquirir para sí y para su familia una vivienda de interés social. En la actualidad, nuestra ley local ha permitido que la construcción de dichas viviendas sean cada vez más pequeñas y con ello el espacio recreacional para una familia sea considerado mínimo y no adecuado para su desarrollo social, pudiéndose considerar que viven en grados de hacinamiento. Es evidente que nuestras leyes locales han tenido un detrimento considerable en cuanto a la extensión de frente y superficie para la construcción de las áreas habitacionales de las familias, ya que en años anteriores la superficie de las viviendas era más amplia y con ello más adecuadas a las necesidades de las familias quintanarroenses. Sobre todo en relación a las viviendas de interés social en la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, contempla que las medidas mínimas para la construcción por lote en los fraccionamientos de las viviendas de interés social sean de seis metros de frente con una superficie de 108 metros cuadrados. De igual forma, según datos de los criterios técnicos para una vivienda emitido por la Comisión Nacional de Vivienda, se refiere que una vivienda de interés social deberá tener por lo menos una habitación o en su caso dos, un baño, una cocina, así como una sala o comedor. Ello implica que una familia de cinco personas, es decir, dos adultos y tres menores, no les sea suficiente una vivienda de interés social para su sano desarrollo personal. Cabe señalar que según datos de los censos de población realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en nuestra entidad al año 2020 la población de Quintana Roo ha crecido exponencialmente. Es así que considerando que nos encontramos en un acelerado desarrollo territorial poblacional, debe ser contemplada la necesidad de legislar un incremento de cuando menos 120 metros cuadrados de superficie para las viviendas de interés social en comparación a los 108 metros cuadrados que actualmente contiene la Ley de Acciones Urbanísticas, debido a que estos 12 metros más de superficie permitirá una mejora significativa para la calidad de vida de sus ocupantes. Ahora bien, se debe señalar de igual forma que este aumento de superficie no aumentará el precio en una medida que afecte los ingresos de la ciudadanía, pues la propia clasificación de la vivienda de interés social o económica emitida por el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puntualiza que el precio de estas tiene un límite establecido, por lo que de ninguna manera esta modificación representaría un costo excesivo para las familias quintanarroenses y toda vez que tienen derecho al acceso de una vivienda adecuada en el espacio suficiente para su sano desarrollo, de acuerdo a lo establecido con las normas internacionales y nacionales. Es así que se presenta a este Pleno Deliberativo la siguiente iniciativa de decreto, por lo cual se reforman las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 23 de las acciones urbanísticas, para quedar como sigue. Artículo 23, los lotes y unidades de aprovechamiento exclusivo de tipología habitacional tendrán las siguientes medidas mínimas. Uno, lotes unifamiliares de las categorías económica popular y tradicional tendrán un frente no menor de 8 metros, una superficie no menor de 120 metros cuadrados y una área libre mínima de 20%. Deberán dejar libre de construcciones al frente un mínimo de 2 metros con respecto del alineamiento como área verde y arborización que podrá tomarse en cuenta como parte del área libre de construcción. Número 2, los lotes unifamiliares de la categoría media tendrán un frente no menor a 10 metros, una superficie no menor a 200 metros cuadrados y un área libre mínima del 20%. Deberá dejar libre de construcciones al frente 2.50 metros con respecto del alineamiento como área verde y arborización que podrá tomarse en cuenta como parte del área libre de construcción. Tres, los lotes unifamiliares de las categorías residencial y residencial plus tendrán un frente no menor a 12 metros, una superficie no menor a 300 metros cuadrados y un área libre mínima del 30%. Deberá dejar libre de construcciones un frente mínimo de 4 metros con respecto al alineamiento como área verde y arborización que podrá tomarse en cuenta como parte del área libre de construcción. Artículos transitorios, primero el presente decreto entrará a vigor el primer día al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado y segundo se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan y o se pongan a lo dispuesto en el presente decreto.